Precios acordados 2014 materiales de construcción Hierro aletado 10 milímetros barra por 12 metros 109 pesos Cal común por 25 kilos 35 pesos Cemento de albañilería por 40 kilos 53 pesos Ladrillo hueco cerámico 12 por 18 por 33 6 pesos con 51 Rollo de membrana asfáltica 4 milímetros de espesor sin aluminio 290 pesos Consiga estos productos en Construya SRL, Lar Chilecito, Emilio Tenaglia, Sanitarios El Parque, Demat, Materiales de Construcción, Acceso Sur SRL, Nikons Ferretería y Cerámica La Rioja Gobierno del Pueblo de La Rioja